Lo estamos viviendo con mucha alegría por la respuesta de la gente. Como siempre decimos, a PUR somos todos. Somos todos y cada uno de quienes integramos la obra social. Cuando pensamos en los 25 años, que se vino tan rápido, al decir de los historiadores un cuarto de año de vida, pensábamos en hacer un evento en donde todos fuéramos partícipes y que la salud estuviera presente, el cuidado de la salud estuviera presente. Todo lo que está en puesta lo demuestra. Y sobre todo no perder el principio de la obra social, el principio madre, que es la solidaridad. Controles de salud, glucemia, presión, contamos con la colaboración del Departamento de Enfermería, con la colaboración del Departamento de Educación Física, porque en estos momentos, si podés escuchar, van a dar una clase de zumba, vienen los payamédicos, una serie de eventos que es un momento de recreación para todos y sobre todo para compartir, para encontrarnos, para vernos, para compartir esa amistad que hace tantos años tenemos porque vivimos cruzándonos en los pasillos, en las aulas y es un momento especial para todos. ASPUR es lo que es por el accionar de todas aquellas personas que de manera valga la redundancia tan activa siempre han participado para cuidar la salud de los afiliados. Este evento es posible gracias a todos los prestadores de la obra social, a la colaboración de las secretarías de la Universidad, de Rectorado, Secretaría General de Bienestar, de Trabajo, de Coordinación Técnica. Ellos han hecho toda la organización, la colaboración ha sido plena. Entonces nosotros estamos muy agradecidos porque este evento es un logro de todos, absolutamente de todos. ¡Gracias!